Nos vamos a parar quieto, sí. Nos vamos a parar quieto sobre lo que está poniendo con la información que está en la tocante de lo que está tratando de la persona aquí y de lo que está tratando de otro desarrollo en el ronto de los incidentes aquí. Entonces, a mí me quiere que esté en su lugar para el pueblo, como el representador del Parlamento, para el pueblo, que esté en su lugar. Si me quiere que esté en su lugar, siempre en la cámara, llame al ministro de la Sora para apuntar a él, para dar la información. El pueblo está pasando en el foral, en el momento en el que está pasando en el foral, me quiere que el pueblo tiene el derecho para realizar el Parlamento, que esté en el foral. Y de tres puntos está, de mes un desarrollo aquí, ciertos rumores están en adelante, me llaman rumores, informaciones, pero me quiere que no pasa por mes, si no tiene prueba, pero me quiere que ahora, cuando no te sale y va, cuando no te pone, ponen, con el contacto de ciertos mandatarios, de AFP, con los sospechosos, lo que nos ponen aquí, de narcotráfico, entonces, hay que tener un punto, también, muy importante, para ver la investigación, que está pasando, no está bien, estas tres son intranquilidades del pueblo. Y, por último, te aguardo, un tratamiento, de con el líder, de AFP, el señor Mike Iman, como el primer ministro, como el líder político del país aquí, no sale delante, de un momento, muy crucial para nuestro país. Nosotros, el señor Otmar Oduber, el ministro, sale delante, nosotros, ahora está haciendo su trabajo, pero, el primer ministro, no sale delante, entonces, se, te queda, lo voy a cuestionar, y me te queda, pues, se, también, estábamos, para el pueblo, ya, exactamente, qué pasa, pues, ahí, me queda, el punto, de que nada.